Cometen duplicar y hasta triplicar el dinero de las personas, pero la mayoría acaban siendo estafadas como ocurrió con Mantequilla, quien implementó un esquema Ponzi dejando a cientos de personas quebradas. El sistema Ponzi es un mecanismo de inversión fraudulento en el que se paga el interés a los inversionistas de su propio dinero, o con el dinero de nuevos accionistas. Este mecanismo funciona mientras se mantenga creciendo la cantidad de inversionistas, de lo contrario colapsa pues no existe tal inversión. Sin embargo, algunos de los abogados de los estafados por Mantequilla aseguran que este usa el sistema nigeriano, que consiste en ilusionar a la potencial víctima con una fortuna inexistente y persuadirla para que pague o transfiera una suma de dinero por adelantado, como condición para acceder a la fortuna prometida. En los últimos años, los negocios piramidales han hecho perder cuantiosos recursos a personas que siguen confiando en la promesa de ver incrementar sus ganancias. Antes de que se desmoronara el modelo de Mantequilla, cayó también Cacao Talk, un negocio piramidal que consistía en suscribirse con el número de celular a una aplicación con un enlace que le facilitaba a un conocido. El dinero se generaba haciendo las tareas que consistían en darle like y seguir canales de Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Con anterioridad, muchos también mordieron el anzuelo con Telefriks, donde alrededor de unos 145 mil dominicanos fueron estafados. Money Free igualmente fue otro negocio piramidal que causó problemas financieros. Lauren Nigaró, CBN.